Salud remite a Fiscalía e investigación de centros de rehabilitación que funcionan sin permiso. Ferias del Agricultor y Senada están en manos de intermediarios, admite Ministerio de Agricultura y Ganadería. Legendario guitarrista del blues B.B. King, que murió a los 89 años. Justicia Argentina clausura a Mítico Estadio La Bombonera por agresión a jugadores con gas pimienta. Hoy es viernes 15 de mayo y estas son las noticias. Buenos días. El Ministerio de Salud remitió al Ministerio Público la investigación sobre los hoteles que trabajan como centro de rehabilitación para personas adictas a las drogas sin contar con los permisos correspondientes. Y al no encontrar evidencia, encontrar estos establecimientos con los permisos al día, pues lo que correspondió fue enviar el caso al Ministerio Público. Las Ferias del Agricultor y el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos están en poder de intermediarios que dejan desprotegidos a los pequeños y medianos productores, admitió el jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz. Creo que se puede ordenar las plazas de manera que se vuelvan más transparentes y que realmente impere el tema de oferta y demanda. La leyenda del blues, B.B. King, conocido por haber inspirado a generaciones de músicos durante su larga carrera musical, murió este jueves a los 89 años, según informó su hija. Lucille se ha quedado sola. Su inseparable guitarra Gibson no volverá a emitir ese sonido adictivo, limpio, nítido que le acompañó hasta octubre pasado en que se bajó del escenario. La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors en Buenos Aires, fue clausurado este viernes por la justicia argentina tras un inédito ataque con gas irritante a jugadores de River Plate. Allí no veo policías y hay gente que ya se cobre claro porque algo han hecho ya ahí.